Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablaros un poquito sobre el tema de las cuentas de Windows 10 Las cuentas de usuario, pues bueno, ya sabéis que son los usuarios con los cuales podemos loguearnos en un ordenador con nuestro usuario y contraseña, si es que tiene Normalmente en Windows 10 aparecería en esta parte, ¿vale? Le podemos dar a cerrar sesión o iniciar sesión con, en mi caso, con este otro usuario que es el de las máquinas virtuales, ¿vale? que se genera Normalmente cuando vamos a entrar en Windows 10, si tenemos varios usuarios y nos requiere de una contraseña, nos aparecen en este lateral, como os muestro en esta imagen ¿Veis? A mano, voy a ampliarlo, a mano izquierda abajo, los diferentes usuarios Esto por tema de seguridad no es muy interesante, es decir, si va a usar por lo que sea alguien vuestro equipo, no tiene por qué saber cuántas cuentas de usuario tiene su ordenador o es mejor que no lo sepa, porque de esa manera puede intuir cuál puede ser la contraseña de alguno de esos usuarios e intentar entrar en el ordenador Entonces, hoy voy a mostraros cómo se pueden ocultar esos usuarios de una manera muy sencilla Los pasos a seguir son estos que dejaré en la descripción Todo esto es el texto que os acabo de comentar ahora, más o menos Entonces, tenemos que hacer el cambio en el registro Para ello, pues le creamos rededit Aceptamos Y ahora tenemos que entrar en esta ruta que os dejo en la parte de arriba Vamos a dividir la pantalla en dos, que es bastante cómodo Vale, y tenemos que entrar, pues como os indico aquí, en hklocalmachin, software, microsoft Luego nos vamos hasta la carpeta windows.nt Es importante que sea windows.nt, ¿vale? Luego desplegamos current version Y ahora tenemos que buscar una carpeta que se llame winlogon Vale, nos vamos hasta la w Y aquí la tenemos Vale, lo que tenemos que hacer es aquí crear una nueva clave que se llame special account Vamos a copiar el texto Y hacemos botón derecho, nueva clave Y pegamos el texto que acabamos de copiar Aquí tenemos una carpeta que se llama special account Ahora lo que tenemos que hacer es ir añadiendo aquí todos los usuarios Que queremos que no se muestren en ese menú Y me diréis, ¿cómo sé cuáles son esos usuarios? Pues bueno, podemos utilizar este comando, netplwith Lo tecleamos aquí Le damos al enter y aquí me salen los usuarios En mi caso, como os he comentado, tengo el usuario informatoria, que es el mío Y aspnet Imaginaos que yo no quiero que este usuario aparezca en la ventana de logueo Pues tengo que agregarlo tal y como aparece Respetando las mayúsculas y las minúsculas Entonces, vamos a crear un nuevo valor de worth de 32 bits Siempre tiene que ser de 32 bits en este caso Y ahora pues tecleamos el nombre Asp Vamos a ver, vamos a abrirlo de nuevo Que de tanto hablar se me ha olvidado Vale, aspnet Le llamamos Cambiar nombre Aspnet Y ahora lo que tenemos que hacer es asegurarnos que tiene el valor 0 Hacemos doble clic y ya vemos que tiene el valor 0 De esta manera ya reiniciamos el equipo y veréis como este usuario ha desaparecido Os vais a poder seguir loggeando igualmente O sea, si tecleáis el usuario, en mi caso, aspnet Y metemos la contraseña Se va a poder acceder Solo que no lo vamos a ver mostrado en ese lateral izquierdo Si lo queremos mostrar de nuevo, pues bueno Tenemos varias opciones O bien eliminar esta carpeta directamente Con botón derecho y eliminar Reiniciamos y se habrán quitado todos los cambios Como has hecho previamente O si no, cambiar el 0 por un 1 Y de esta manera pues lo que vamos a conseguir es Que se muestre nuevamente Así que bueno, ya veis que es muy sencillito Si tenéis cualquier duda ya sabéis donde estoy Un saludito y gracias Agur